¡Hola que tal gamer! ¿Cómo estás? En este nuevo vídeo te voy a enseñar por qué Courier Cat o el gato mensajero es tan fuerte. Así que bueno chicos, para iniciar con este vídeo, primeramente, ¿Cómo nosotros lo podemos obtener? Para poder obtenerlo nosotros debemos pasarnos en la zona de emisiones, zonas del tipo mastodonte. De hecho te van a parecer más o menos de este tipo. Por ejemplo, en este caso dice, supera 20 fases de matanza de mastodontes y podrás obtener la oleidad N-104. En este caso, a ti te voy a decir, supera 5 fases de mastodontes y vas a obtener al huevo N-101, ¿Vale? Y ya con eso, es como nosotros lo podemos desbloquear. Quizás ahora te estés preguntando, oye Sio, pero ¿Dónde aparecen esas fases? Esas fases nosotros las podemos encontrar en la zona de etapas de leyenda. Simplemente, pues, me aparecen en unas horas, puedes checar el horario. O si le das a empezar, vas a ver que tienen ese tipo como que de perrito o algo por el estilo. Yo lo veo como un perrito, no sé cómo lo veas. Pero tienes que pasarte una zona nueva. En este caso, por ejemplo, yo tengo pasadas 7 zonas. Por lo tanto, si juego la misma, no me va a contar. No va a ser la número 19. No, tengo que jugar una zona totalmente nueva para que aumente el número. Así que si tú has jugado 5 veces la primera zona y no lo obtienes, es por esa razón. Tienes que ir aumentando. Y es decir, conforme vas a aumentar otro nivel, pues, vas a ir desbloqueando esos huevitos. Ahora que por fin has logrado poder obtener el huevo N-101, pues, ahora simplemente le das a recoger. Y vas a ver que dentro de tus gatos raros vas a encontrar este huevito. Realmente no es nada útil ni en primera ni en segunda forma, ¿Vale? No van a servir para nada. Lo importante es que lo desbloquees en su tercera forma, que es cuando, pues, ya tienes todas sus estabilidades desbloqueadas. Ahora, lo importante de esto es que también se evoluciona de manera diferente. En el caso de los gatos normales, pues, recordemos que requieren frutas felinas, también requieren experiencia. Hay algunos gatos, como los gatos normales, que simplemente requieren tener copias. Y en el caso de los gatos especiales, que debes vencerlos, madriártelos y así obtenerlos, ¿Vale? En este caso, para que nosotros podamos mutar al gato mensajero, requerimos de estas piedras, ¿Vale? Ya no son frutas, se clasifican como piedras. Requieres 5 piedras de color morado y también requieres 5 piedras de color rojo. Obviamente, si tienes más, pues, va a ser más feliz para ti. Las mismas piedras se obtienen de igual manera en las zonas de los mastodontes, ¿Vale? También hay zonas de enigma en las cuales puedes obtenerla. Ahí es más fácil, pero bueno, si tú vas iniciando, pues, vas a tener que jugar estas zonas para que puedas desbloquear este ítem, ¿Vale? También requieres adicionalmente 200 mil de experiencia. Y así es como vas a obtener la forma final, que es la que estás anhelando, que es el gato mensajero ya en su forma final. Obviamente, tú lo vas a tener a nivel 30. Yo lo tengo a nivel 40 porque he subido algunos niveles, pero tú lo tendrás a nivel 30. Pero ya con esto, amigos, se vuelve una bestia. Bueno, chicos, ahora que ya tenemos la unidad a nivel 30, ¿Cuáles son sus habilidades? Primeramente, tiene una vida a base de 14,960 y un ataque de 7,055. Aquí dirás, oye, sí, la verdad no me parece un ataque tan impresionante. Pero en este caso, si lo comparamos con, por ejemplo, una Paris Cat, que también es un gato raro a nivel 30, vas a ver cuáles son sus habilidades. Así que bueno, aquí por ejemplo, podemos ver a Paris Cat que pega 5,440 y de igual manera es una unidad de ataque. Y puedes notar que ya se encuentra muy por debajo del gato mensajero. Y eso que Paris Cat no tiene ningún tipo de habilidad extra, a diferencia de las que vamos a ver que corresponden al gato mensajero. Primeramente, recordemos una vez más que nuestro gato mensajero pega 7,055, lo que ya la hace bastante superior a nuestra Paris Cat. Además de eso, tiene el efecto de daño masivo y tiene el target de enemigos de color rojo, que recordemos una vez más, son los enemigos que más presencia tienen en el campo. Ahora, además de eso, tiene el efecto de cazador de bestias o destruye mastodontes, como tú lo quieres hablar. Este efecto parecería nada, pero es bastante bueno. Nos indica que multiplica por 2.5 el daño que hace. Además, solamente recibe el 60% del daño que le hacen los enemigos. Y tiene un 5% de probabilidad de evitar los ataques que estos le hagan. Así que realmente esto le hace unidad bastante buena. Y puede llegar a pegar hasta 33,000 de daño por segundo a ese tipo de enemigos, ¿vale? Y no solamente eso, también le pega al resto de unidades que nosotros nos podemos encontrar. Si ustedes han notado, en la mayor parte de los tutoriales que hemos sacado nosotros los youtubers, hemos notado que realmente el daño por segundo que hace este gato mensajero es bastante importante en cada una de las etapas que nosotros nos hemos encontrado. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo de ese tipo de enemigos. Y aquí tú dirás si realmente sí o no está muy fuerte este amiguito. Pues vamos a verlo en acción, chicos. En este caso va a ser solamente él y obviamente carne de cañón contra el último piso de la Ciudadela Roja. Además de esto, pues vamos a ver un poquito más de este amiguito. Como puede notar, rota bastante rápido. Pero eso sí, entre los aspectos negativos es que tiene un punto ciego. No sé si te ha pasado en algún momento que estás jugando las etapas y pues no le llega a pegar a los enemigos. Y eso es porque, pues bueno, sí tiene un punto ciego más o menos justo enfrente de él. Y pues, básicamente enemigos que tengan un largo alcance y alto DPS, pues lo hacen sufrir un poquito, ¿vale? No es como que sea totalmente imposible vencerlos. Como puedes notar, realmente él sí que gana bastante terreno. Pero el daño que hace, chicos, es brutalísimo. Esta unidad, en este momento, la estoy ocupando a nivel 40. Recuerda que es lo máximo que pueden aspirar los huevitos Mastodonte, que apenas acaban de obtener. Que, por cierto, este amiguito fue desbloqueado apenas en la versión, creo que 11.5, si no mal recuerdo. Fue básicamente de los primeros huevitos que nosotros pudimos obtener. Y la verdad que está rotísimo. Imagínate, es una unidad que nos regalaron. Ya de ley está súper rota. Y es muy fácil de obtener para las personas nuevas o los nuevos integrantes de este juego. Yo creo que lo hicieron más bien por eso. Para los nuevos jugadores que se integran y ya tuvieran una carta, pues, realmente poderosa. Creo que su poder se asemeja muchísimo al de Caja Gizzo, que es un Uber Rat. Que es, por cierto, mucho más difícil de conseguir. Porque solamente se puede conseguir dentro de su banner. O también dentro del Epic Fest y dentro del Uber Fest. En este caso podemos notar que la batalla al principio se tornó complicada para nuestro gato mensajero. Pero poco a poco estamos desarrollando, pues, terreno. O sea, mira, le pega bastante durísimo a este tipo de enemigos. Obviamente con un poco de ayuda de ese gato Max. Ya solamente se encuentra, pues, básicamente ese gusanito de color rojo. Y ahora estamos pegando directamente a la base. Lo cual hace notar que realmente es una carta, pues, bastante, bastante poderosa. Oye, no sé tú si ya lo tengas o no. La verdad que para mí se me hace una carta muy, muy superior a las demás raras que se encuentran actualmente dentro del juego. Sin desmeditar, obviamente, a Cámara Arcad y tampoco al gato mensajero. Que es una carta que también se encuentra fuera de este mundo. Así que bueno, chicos. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!